¿Qué es el medio rural? En más del 80% del territorio nacional, la vida se estructura en pequeños núcleos que sabemos que desde hace décadas se están perdiendo población, pero es especialmente preocupante cuando las que se van son las mujeres, porque como ya sabemos, sin mujeres no hay vida, la vida se apaga, la vida se acaba. Y hace unos años surgió un fenómeno extraordinario, pero no un fenómeno meteorológico esta vez. Es un fenómeno generado y protagonizado por mujeres. Mujeres que quieren que reivindican una vida digna en sus pueblos, en el campo, en el medio rural. Y con valentía, con el arrojo de saber que tienen que formarse, aprender, observar y emprender casi nada, pues todo eso cristalizó, formaron comunidades, se ayudan las unas a las otras. Y aquí las tenemos. Además, es lo que hemos visto, si se fijan, todos los premiados son comunidad, grupos de trabajo, Proyecto Mastral, la Asociación, la UME, el Centro Europeo, es un conjunto de países. Si no, no vamos a ningún sitio, ¿no? Bueno, pues este rugido, esa fuerza, cristalizó en iniciativas como FADEMUR, que es la federación que agrupa las asociaciones de mujeres en el medio rural. Y su presidenta, Teresa López López, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para contarnos cómo avanza la mujer en un mundo difícil, que muchos daban por perdido, tremendamente masculinizado, y cómo afronta los retos del cambio climático en el entorno rural. Teresa López es ingeniera agrónoma especializada en industrias agroalimentarias. Es presidenta, por unanimidad, de FADEMUR, desde el 2004, en la que trabaja para la defensa de los derechos de las mujeres rurales, su reconocimiento y la visibilización, porque la mujer siempre ha trabajado en el campo, ¿verdad?, la visibilización de su trabajo y sus aportaciones al desarrollo del medio rural. Representa a las mujeres rurales en el ámbito nacional, en el Consejo Estatal de Participación de las Mujeres, y a nivel internacional, en el Comité de Organizaciones de Profesionales Agrarios en la Unión Europea. También es vicepresidenta de la Fundación ACODEA, la primera agriagencia de cooperación al desarrollo agrario de habla hispana, impulsada por UPA y FADEMUR. Pues esta mujer, luchadora infatigable por la igualdad y los derechos de las mujeres rurales, nos va a regalar una charla, una conferencia sobre mujeres, ruralidad y cambio climático. Teresa, un honor, que la escuchemos con mucha atención. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Yolanda, por tus palabras. Me siento abrumada como cuando recibimos la invitación para participar en este acto. La verdad es que nosotras, que habitualmente os seguimos y guiáis nuestro día a día, estamos muy, muy pendientes de lo que nos decís, pues nunca imaginamos que nos fuerais a llamar para compartir este acto. Así que os lo agradecemos de corazón, presidente, y nos sentimos muy afortunadas, porque es que realmente es un acto tremendamente emotivo en el que estáis reconociendo a personas, a instituciones, a entidades maravillosas con las que compartimos algunas cosas. La edad, para empezar, vosotros tenéis 17, nosotras un poco más, 18, pero bueno, no se nota. Pero estamos ahí con esa juventud y esa energía y ese vigor para organizarnos, para cambiar las cosas y para hacer las cosas de otra manera, que siempre es súper importante. Divulgando con rigor, fundamental, sobre todo con las redes sociales, madre mía, y con la juventud imprescindible, interviniendo en las emergencias más comprometidas, en las que está en riesgo la vida de las personas y de nuestros bienes. Nosotras también tenemos una relación muy especial con la UME, porque en nuestro día a día, desafortunadamente, en el territorio sufrimos esas emergencias y estamos muy agradecidas y os reconocemos muchísimo toda esa labor que desarrolláis. De hecho, hay una de mis amigas que dice que, salvando las distancias, nosotras nos comportamos un poco como la UME del medio rural, porque cuando parece que todo falla, siempre están las organizaciones de mujeres dando soporte a toda la estructura y a toda la infraestructura. Cuando llegáis vosotros ante una emergencia, estamos ahí tratando de organizar logísticas, transportes, comidas y lo que sea necesario. Cuando son imprevistos sobrevenidos, como puede ser la pandemia, nos organizamos también tratando de dar soporte al conjunto de la población, sobre todo a la población mayor, muy envejecida, a la que teníamos que garantizar que le llegaran los cuidados, que le llegaran los suministros de medicamentos, de comidas, que estuvieran medianamente atendidos dentro de todas las dificultades que había en ese momento. Nos pusimos a coser mascarillas cuando no había mascarillas y las repartimos por todos los sitios. Y también tenemos compañeras que han hecho una labor extraordinaria, porque efectivamente, como bien decías, presidente, hay muchas zonas de nuestro país que son zonas blancas, a las que no llega Internet. Y aquí parece increíble pensar que los niños y las niñas dejaron el colegio sin esas teleclases en el medio rural, lo hicieron en analógico. Y al final, pues estaban las organizaciones de mujeres colaborando y colaborando entre ellas y formando esa red para que las clases continuaran, se pudieran comunicar con las profesoras a través de las carteras, de las tiendas de ultramarinos, en fin, de los sitios, de los servicios imprescindibles que continuaban abiertos para que la vida también pudiera continuar en el medio rural. Así que, bueno, pues estamos, o nos sentimos muy afortunadas de estar hoy aquí. Os diré que también hay otra cosa más que compartimos, aunque solamente sea por proximidad en el tiempo. Hoy es vuestro día en el que estáis celebrando esta lucha contra los desastres climáticos. El día 15 es el Día Internacional de las Mujeres Rurales y el día 16 es el Día de la Alimentación. Y al final estamos próximos en el calendario y próximos también, ¿no?, en el contexto, porque al final el clima influye decisivamente sobre nuestra vida, sobre cómo está evolucionando el mundo rural y sobre nuestra alimentación, comprometiéndola, esperemos que no, y para eso estamos trabajando, para que nos podamos adelantar y adaptar a todo este cambio climático que estamos viviendo. Este cambio climático que afecta al conjunto de la población, solo tenemos que pensar en el verano que acabamos de pasar, que ha sido una barbaridad, parece que se adelantaron varios años sobre las previsiones, que afecta al conjunto de la población, como os decía, pero que en el medio rural y para las mujeres pues tiene un mayor impacto porque somos más vulnerables. Según un estudio de Lancet, me decía una de nuestras compañeras que las mujeres somos más vulnerables que los hombres ante las temperaturas extremas, tanto de calor como de frío. Parece que nuestro índice de mortalidad es mayor y a esa vulnerabilidad física tenemos que sumar también la vulnerabilidad económica, como bien decía Yolanda, que especialmente en el mundo rural nos dedicamos a trabajos que tienen un factor muy impredecible y que determinan y condicionan nuestra vida y nuestras oportunidades. El cambio climático y los desafíos y los fenómenos extremos es uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos. Ya estamos notando lo que nos decía el plan de adaptación al cambio climático, eso de que iban a subir los climas semiáridos, que iba a haber un aumento de las olas de calor, el alargamiento de los veranos, las noches tropicales y eso que iba a tener un impacto al final sobre las actividades económicas. Dos que nos preocupan especialmente en el mundo rural, el turismo. Y antes lo citabais, con estos fenómenos extremos que a lo mejor toman por sorpresa a turistas desprevenidos y por eso es tan importante que las alertas lleguen y garantizar que llegan. Y la agricultura, que es un sector económico íntimamente relacionado con el territorio, con nuestro territorio y en el que trabajan muchísimas mujeres indisociables del medio rural. Y dentro de todo, en Europa y en España, tenemos un sistema de producción de alimentos que es más sostenible y que se puede adaptar mejor porque se basa en el modelo de la agricultura familiar, que es el modelo en el que estamos las mujeres. Es una agricultura más vinculada con el territorio. Es la que crea el paisaje, la que nos provee de esos alimentos sanos, seguros y de calidad, la que fija población, la que se nota cuando está y cuando no está. Hace poco, bueno, hace poco no, ya hace unos años, en la anterior ola de incendios en Galicia, que yo creo que fue en el 2015, una de nuestras compañeras, por ejemplo, nos enseñaba imágenes de satélite de cómo evolucionaban los incendios descontrolados y cómo se frenaban cuando llegaban a las áreas gestionadas, a las áreas cultivadas o donde había ganadería. Eso también es importante tenerlo en cuenta y conocerlo. Pero, además de todo esto, nos está impactando en el día a día, en la actividad. Tenemos compañeras que están pensando ya en cambiar de ubicación y mover sus cultivos porque cada vez se les hace más difícil producir. Tenemos compañeras que nos cuentan que las cosechas se adelantan un mes, de hecho, que hay variedades que están subiendo, se están comenzando a utilizar por las Castillas variedades que eran típicas de la zona de Andalucía porque están cambiando y tenemos que ir adaptándonos. El otro día, otra compañera de Extremadura que se dedica al viñedo nos decía que, aunque parecería que venía una cosecha maravillosa por todo el calor que hizo, que debería dar ahí un vino de calidad, pues que como las temperaturas no bajaron por la noche, él no tenía grado. Entonces, no conseguíamos esa calidad que necesitamos. En fin, que es que está condicionando y está cambiando el día a día de las explotaciones y de la producción agraria. Afortunadamente, os decía que tenemos un modelo de producción de alimentos que es el de la agricultura familiar que se puede adaptar mejor. Figura entre los sistemas agrícolas más eficientes y más respetuosos con el medio ambiente del mundo entero. Y este debe de ser el motor de cambio desde esa posición privilegiada para lograr y avanzar en lo que tiene que ser la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y en todo esto, lo que resulta imprescindible es incorporar la perspectiva de género, porque al final las mujeres tenemos que estar y también tenemos que opinar. Y tenemos que contar que, por ejemplo, nuestras explotaciones son más pequeñas, tienen menos rentabilidad, tienen más dificultades para acceder a la financiación, a la formación y a la tecnología. Y eso no ocurre porque nosotras tengamos una vocación de tener cositas pequeñas y controladas. Eso ocurre porque tenemos que asumir otras cargas extraordinarias vinculadas con las tareas de cuidados, por ejemplo, que si son un reto para el conjunto de la sociedad y es una de las prioridades de la agenda feminista cuando nos vamos al mundo rural, pues es que muchas veces no hay servicios de cuidado, con lo cual tienes que combinar tu vida personal, tu vida profesional con la sobredosis o la sobrecarga de asumir todos esos cuidados. Eso hace que tengas menos tiempo para tu desarrollo profesional, que tengas esas explotaciones menos pequeñas, que sean menos rentables, que al final también existe un sesgo de género que hace que, a pesar de que somos muy buenas pagadoras, se nos da menos financiación, y eso lo decimos nosotras, pero también lo dice el Banco de España, con lo cual, bueno, también tenemos ese análisis documentado y eso es un problema. Es un problema porque, insisto, los cuidados o garantizar los cuidados es esencial para el conjunto de la población, sobre todo para las mujeres, porque si no recaen sobre nosotras, pero condiciona especialmente la vida de las mujeres del mundo rural. Y esto implica que, si tenemos menos recursos productivos, si tenemos menos rentabilidad, tenemos también menos posibilidad de asumir esa bajada de la producción ante esos fenómenos climatológicos extraordinarios, o no tan extraordinarios, porque cada vez vienen más seguidos, y tenemos menos posibilidades también de acudir al crédito para dotarnos de esa tecnología que necesitamos, que sí está ayudando y sí tiene que ser determinante para garantizar o para ayudar a una producción de alimentos en estos tiempos, con cada vez más incertidumbre o por lo menos más cambiante con respecto a lo que conocíamos. Así que creemos que cada vez es más urgente reconocer ese potencial positivo que tenemos las mujeres para frenar el cambio climático y la prueba más evidente de que todavía no se ha hecho es que tampoco estamos participando en los procesos de toma de decisiones. Y ese es otro de los grandes hándicaps que creemos que existen, porque si no estamos, no decimos o no contamos cuáles son nuestras prioridades y cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos para acceder a la tecnología, por ejemplo, pero tampoco estamos participando del proceso del diseño de las políticas para frenarlo ni de la evaluación de las mismas, con lo cual hay una parte de la sociedad de la producción que nos estamos quedando muy al margen y a eso hay que ponerle freno. Hay que ponerle freno porque además, y dentro del modelo de la agricultura familiar en general, las explotaciones de las mujeres son las más comprometidas con la adopción de técnicas que puedan ayudar a mitigar, a hacer frente al cambio climático. Somos las que estamos utilizando esos métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente y somos las que estamos haciendo también esa agricultura más social que interacciona y que trata de acercar el mundo rural y el mundo urbano y explicar que la leche no viene de un brick, sino que están las vacas que tienen que pastar y que, bueno, en fin, el sistema funciona así, igual que los pollos no tienen cuatro patas, seis patas, que a veces hay niños en algunos sitios que se creen que como en las bandejas del supermercado vienen de seis en seis o de ocho en ocho, pues que son como multipata y no vamos a empezar a reconectar, que es otra de las funciones esenciales que hacen nuestras compañeras, reconectar esa sociedad urbana y rural que durante tanto tiempo nos dimos la espalda. Nosotras creemos de verdad que la pandemia ha sido un punto de inflexión. No sé si recordáis, pero antes de la pandemia estábamos, bueno, estaba todo el sector en la calle movilizándose, reivindicando precios justos. Llegó la pandemia y lo que hicimos pues fue recogernos y, bueno, se empezó a colaborar en todos los pueblos, por ejemplo, desinfectando las calles con los tractores y se empezó a dedicarse, o sea, se puso todo el mundo a dedicarse a lo que sabemos que es producir alimentos y se garantizó que ese sistema de abastecimiento de proximidad pues hizo que en España, por ejemplo, no faltaran alimentos, que en otros países tuvieron algún tipo de desabastecimiento. Aquí el desabastecimiento lo tuvimos de papel higiénico, pero no de comida y eso también es importante y es algo que tenemos que recordar y nosotras nos empeñamos en recordarlo reiteradamente porque creemos que sí nos pudo ayudar o sí nos ayudó a tomar conciencia sobre lo importante que es la seguridad alimentaria. Antes, cuando hablábamos de seguridad alimentaria siempre lo hacíamos o en la mayoría de las ocasiones lo hacíamos con respecto a países terceros y pensábamos en países que están en desarrollo, que necesitan que les ayudemos con técnicas para ver cómo pueden pasar de la agricultura de subsistencia a una agricultura que pueda alimentar al conjunto de la población. Ahora, seguridad alimentaria significa otra cosa. Ahora, Europa también necesita tener seguridad alimentaria. España necesita tener seguridad alimentaria. Necesitamos tener esa red de proximidad que nos garantiza que los alimentos llegan a nuestra mesa. Y dicho esto, a mí me gustaría hacer un último apunte para reflexionar porque antes de la pandemia estábamos pidiendo precios justos y ahora que estamos en esta reconexión y a veces nos olvidamos un poco de cómo hay tantos acontecimientos y tantas noticias que nos atropellan que es como que vamos triturando las grandes reflexiones. Y a mí me gustaría recordar pues que precisamente ese sistema de alimentos de proximidad que están en buena parte sostenido por esta agricultura familiar en la que participamos las mujeres que mantienen vivo el mundo rural porque son esas explotaciones que no se deslocalizan. Las nuestras es lo que tienen. Están vinculadas al territorio así que nosotras no nos marchamos y además mantenemos vivos los pueblos y además pues si tenemos niños y niñas se mantiene el colegio y se genera toda esa otra actividad económica adicional. Bueno, pues esa producción de alimentos que está subiendo unos costes de producción brutales y además se está enfrentando a todos estos retos que en muchas ocasiones merman las producciones pues necesitan también tener una remuneración justa. Entonces a mí me gusta siempre apelar a esa reflexión individual porque al final el acto de compra puede ser un acto de rebeldía individual de cada una de las personas y decidir qué consumes local de proximidad porque apuestas por mantener un mundo rural vivo vertebrado con futuro y sostenible que es un mundo rural en el que sí o sí tenemos que estar las mujeres porque si no lo decía Yolanda cuando nosotras nos marchamos es el principio del fin al principio nos marchábamos las ilustradas decían esas mujeres más formadas que no encontraban oportunidades en el territorio luego ya esas mujeres mayores que no podían asumir la sobrecarga de cuidado y después también mujeres que tenían familia y querían que sus hijos y que sus hijas tuvieran más oportunidades estamos en el momento de cambiarlo hemos tomado conciencia sabemos que hay posibilidades y que hay muchas propuestas y oportunidades en el mundo rural sabemos que nos tenemos que enfrentar también a muchos retos y el reto climático es uno de los principales pero estamos convencidas de que es posible cambiar la dinámica hemos pasado a la primera línea tanto mediática como política y ahora el reto demográfico ya se considera un problema de Estado antes era como si los pueblos perdían población y era un problema nuestro que nos íbamos y allí quedaba nuestra casa ahora no ahora sabemos que que los pueblos se queden vacíos supone un reto de gestión territorial que luego tiene un coste económico también muy elevado con lo cual estando ya en esa primera línea del interés apelando a vuestra conciencia individual para ayudar a sostener este territorio y esta producción de alimentos pues solamente me queda agradeceros de corazón que nos hayáis dejado participar y compartir con vosotros este día y felicitar de nuevo a los premiados porque hacéis un trabajo maravilloso y vital también en el medio rural muchas gracias gracias tenemos una pregunta que queráis que me dais que me dais pero no crees que podría ser también una oportunidad me explico ahora ya cuando enfocamos el cambio climático hay dos patas fundamentales que son por un lado la mitigación y por otro lado ya es inevitable la adaptación ya tenemos que enfocarnos sobre todo en adaptarnos a esta nueva realidad entonces la mitigación tú lo has comentado pues que mejor que consumir productos de proximidad yo a veces cuando veo en el supermercado un cordero congelado que viene de Nueva Zelanda que literalmente no puede venir ni más lejos es una locura es una locura tenemos el ternazco de agón y tenemos productos buenísimos en nuestro país que ayudamos a mantener ese medio rural a que haya ciudad económica y ayudamos también de alguna manera a mitigar el cambio climático pero luego está el tema de la adaptación estamos viendo como comentabas este verano que ha sido insufrible en muchas ciudades de España y especialmente en la costa porque esas noches de atorri y de las infernales en las que no se baja de 25 grados ha sido casi la nota común quizás deje de ser ya atractivo para el turismo en los próximos años pues el área mediterránea porque ya empieza a ser desagradable estar con tanto calor en cambio el medio rural porque al final la zona despoblada y sobre todo el interior zonas de montaña zonas de páramos pues puede ser un refugio climático también puede ser una oportunidad para que personas que viven en grandes ciudades donde también la isla de calor hace que la temperatura sea a varios grados más altas que en el medio rural pues puedan tengan la oportunidad de disfrutar de un entorno natural muy bello y además sale el verano a temperaturas bastante más bajas entonces no sé si ves también que todo esto puede ser una oportunidad para vosotras pues sí tú lo decías con la parte de mitigación es cierto que llevamos mucho tiempo trabajando hablabas del corteo de Nueva Zelanda viene de muy lejos pero es que además no tiene ni punto de sabor o sea en punto de comparación el sabor no sé si lo habéis probado pero vamos es que no tiene ni punto de comparación mejor no lo probéis nunca jamás porque es que al final la gente deja de comer cordero porque ya no le gusta y no se da cuenta de que está comiendo un cordero que no se corresponde con el que nosotros estamos que nosotros estamos acostumbrados entonces también eso de fijarnos en el origen de las producciones es tremendamente importante nosotras en el año 2009 nieves 2010 más o menos empezamos a calcular la huella de carbono precisamente para empezar a concienciar y a tratar de que ese valor agregado que tenían las producciones de proximidad respetuosas con el medio con el entorno pues tuvieran un valor diferenciado la calculamos pero eso del valor diferenciado todavía nos cuesta y creo que es que a lo mejor íbamos un poco rápido y hemos tardado pues unos años en madurar también como sociedad y empezar a valorar especialmente la gente joven si estamos notando ahí un cambio de tendencia en cuanto a concienciación y se nota esa diferencia y además de la mitigación la adaptación la adaptación en la agricultura que ya se están cambiando también usos estamos empezando a utilizar técnicas de agricultura regenerativa esa cubierta vegetal esa regeneración de suelos que es una prioridad para España porque tenemos unos problemas de ilusión brutales en fin se está cambiando especialmente la agricultura familiar y especialmente la agricultura de las mujeres y creemos también que es una oportunidad no solamente desde el punto de vista del turismo sino desde el punto de vista de replantearte la vida porque a nosotras nos convencieron de que el éxito pasaba por estudiar y marcharte de tu pueblo tenías que ir a vivir a una ciudad para triunfar para desarrollarte para desarrollar tu profesión y vamos que lo moderno era estudiar y marcharte y luego pues cada vez hay más personas que se están dando cuenta de que tienen una formación extraordinaria y a lo mejor están con trabajos iba a decir infrapagados pero es que me parece generoso incluso porque es que son tremendamente precarios o sea tenemos a licenciados en derecho haciendo transporte de comida tenemos ciudades que están hipermasificadas donde además de los problemas de contaminación hay unas bolsas de pobreza también que se están generando y unos problemas de convivencia horribles donde tardas un montón de tiempo en desplazarte y tenemos la oportunidad del 5G que está ahí que no lo va a solucionar todo y lo sabemos y nos empeñamos en decir que el 5G no va a solucionar todo pero va a revolucionar la vida va a revolucionar la vida de todo el mundo y queremos que también revolucione la vida del mundo rural y sí estamos detectando que hay gente que está apostando por iniciar su proyecto en el territorio un proyecto de vida y de trabajo pues en ocasiones teletrabajando en ocasiones poniendo en marcha un negocio emprendedor nosotras tenemos una lanzadera de emprendedoras donde acompañamos a las mujeres que quieren emprender se llama Ruraltivity está fenomenal vamos lo que te da sobre todo es un subidón increíble porque cuando nos juntamos conoces a un montón de mujeres que están haciendo cosas increíbles preciosas maravillosas desde pueblos pequeños y casi que contra todo y dices tú Dios es que no puede haber más elementos en contra y lo están sacando adelante y eso hay que contarlo hay que enseñarlo y hay que apoyarlo desde todos los puntos de vista y en Ruraltivity estamos viendo estamos analizando los datos que son muy esperanzadores porque estamos viendo que el 40% de las mujeres que acompañamos de los proyectos que acompañamos son de mujeres de menos de 40 años que eso es casi desconocido en amplias zonas del territorio pero es que además están poniendo en marcha los proyectos el 70% casi en municipios de menos de 5.000 habitantes que son los más afectados por la despoblación y no solamente municipios del área periurbana podríamos decir sino del interior en pueblos pequeños y muy pequeños y estábamos también analizando los datos de estudios y de aquese en que estaban emprendiendo y decían que más o menos el 60% alrededor de eso tenían estudios medios y superiores con lo cual las mujeres formadas ya se quieren quedar ese es un cambio de tendencia importante que tenemos que apoyar y sostener y también más o menos el 60% lo hacían en iniciativas con iniciativas vinculadas con la economía verde y con la economía circular que es aprovechar también todas esas oportunidades que están surgiendo en el territorio para emprender desde el territorio en turismo y en otras cosas pero que si se está empezando a detectar ese cambio de tendencia y en ese sentido la Secretaría General para el Reto Demográfico tiene unos datos extraordinarios que está colgando en la web que indica que el cambio que nosotras detectamos es un cambio que los datos de población están reflejando que es como que ya llegamos al bache y empezó a quedarse población en el territorio y con la pandemia tuvimos un subidón pero este año se ha mantenido no tan subidón pero se ha mantenido y eso es una buena noticia y el turismo ya hace tiempo que empezó a subir yo soy gallega ahí lo dejo o sea este año este año entre el camino Santiago el año santo y todo lo demás si hay unos cambios de tendencia importantes que se están aprovechando espero además es lo que dice Rubén porque el Mediterráneo que ahora es sofocante en verano y nos vamos todos al norte para estar fresquitos porque si no se hace bastante insufrible en verano no tenéis que no a ver qué hacemos a ver qué hacemos para retomar la vida de las personas del Mediterráneo la vida de las producciones que tenemos aquí y vamos toda una riqueza que van a tener ¿tenemos más preguntas? ¿te voy a una cuidad? ¿sí? ¿tenía una pregunta? sí espera que te acerco el micro para que se oiga en directo nos están escuchando en vivo muchas gracias muchas gracias por la presentación quería preguntar si has comentado ahora esas áreas de economía verde de economía circular que se están impulsando también ya has comentado ese mayor interés por las mujeres en las situaciones agrícolas por las ciencias más sostenibles por el turismo también sostenible pero también áreas como energía y en otras que también contribuyen en renovar a mitigar el cambio climático entiendo que también con toda la nueva formación con todas las grandes situaciones que se están haciendo ahora de tanta recuperación ahí estáis también las mujeres rurales formando para trabajar con las eólicas por las solares con todo eso ¿no? no sé sí sí ese es el objetivo pero bueno suelen ser sectores muy masculinizados y vamos ahí poco a poco tratando de conquistar espacios pero es es una oportunidad evidentemente porque además son energías vinculadas con el territorio tampoco se pueden deslocalizar y la idea es que generen empleo de calidad en el territorio que es uno de los de los grandes retos que tenemos efectivamente las energías la tecnología también el año pasado organizamos el primer curso de pilotas de drones no sabéis lo que triunfó drones para utilizarlos en la agricultura de precisión porque es que claro es que los utilizan para ver cómo va el tema de 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 los consumos de los crecimientos vegetativos de las plagas si hay pues una compañera que tiene setas para ver si ya es el momento de recoger o no en todo en fin es se abre un campo muy muy interesante en el que las mujeres pues tenemos que estar entre otras cosas porque lo que sí sabemos es que nos quedamos en los pueblos y tenemos independencia económica lo que no hacemos ya es quedarnos sin recursos porque eso significa que no podemos tener una vida libre y decidir lo que queremos hacer entonces esa es esa es una de las prioridades quedarse con independencia económica con un trabajo con ingresos propios que que te den esa libertad de de decidir tu vida pues muchísimas gracias ha sido un auténtico placer gracias aplausos 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 aplausos